El 10 de enero del año 2013, ese arranque de nuestros primeros 100 días, todo lo que tenemos que hacer para ofrecerle a los venezolanos la posibilidad de tener una mejor vida. Durante estas horas hemos sido informados de un video que ha sido colocado en algún canal de televisión. Yo quiero pronunciarme sobre esa situación y quiero antes de dar mi, digamos, mi posición al respecto, quiero hacer una profunda reflexión a todos los venezolanos. Mire, nosotros estamos, hemos dejado, como dicen, el cuerpo, el alma recorriendo los pueblos en nuestra Venezuela. Yo formo parte de un nuevo liderazgo, de una visión distinta de hacer la política. Todo lo que he logrado en política, mi carrera como servidor público, ha sido a través del voto popular. Primero electo diputado, fui presidente de la Cámara de Diputados, un combatiente allí de, con todo el tema de la corrupción, la transformación de las instituciones, de colocar el poder legislativo al servicio del pueblo venezolano, de discutir las leyes puertas abiertas, de luchar contra la corrupción. Esa fue mi experiencia como presidente de la Cámara de Diputados. Recuerdo que muchos de los que hoy estaban en el gobierno, estaban en la misma línea, en esa nueva Venezuela, en que el poder tenía que ser implacable contra la corrupción, que aquí no podía haber espacio para la corrupción, que más bien la nueva Venezuela en eso tenía que cambiar, que el país tenía que ver que sus recursos se administraban con honestidad, con eficiencia, con transparencia. Y bueno, después del Congreso, fui electo alcalde por voto popular, salí a recorrer las calles del municipio de Baruta, también enfrentando la corrupción de aquel momento, rellevando esperanza a un municipio de unas 400 mil personas, pidiéndole su confianza. Y el pueblo de Baruta me hizo su alcalde. Estuve, pues, como alcalde, fui el único, he sido el único alcalde reelecto en el municipio de Baruta, gracias al apoyo, a la confianza de nuestro pueblo, que siempre, yo siempre digo que cuando uno hace, las cosas bien pasan, cosas buenas, pero además el pueblo, con su voto, con su confianza, es el que premia o es el que castiga. Y después de ese ciclo, como alcalde, puse mi nombre, recorrimos todo el Estado Miranda, con mucha buena esperanza, para derrotar la corrupción en Miranda, para derrotar la oscuridad, para derrotar un proyecto que estaba allí, que saqueaba al Estado, y por lo tanto eso significaba menos posibilidades para nuestro pueblo. Y a pesar de todo lo que decían, derrotamos la corrupción, derrotamos la oscuridad, y triunfamos. Y triunfó el pueblo, triunfó nuestro pueblo. Y ahora recorro Venezuela para que triunfe también el pueblo venezolano. Y estoy dejando el cuerpo y el alma para que este país pueda ser mucho mejor, para que este sea un país donde los venezolanos que más necesiten, no vean que ese dinero se va en corrupción, que ese dinero se utiliza para proyectos políticos, sino que esos recursos se traducen en calidad de vida, en soluciones a la cantidad de problemas que nosotros tenemos que solucionar en nuestra Venezuela. Nuestra Venezuela anda buscando un camino, nuestro país anda buscando algo mucho mejor, y yo ando recorriendo este país para ofrecerle a los venezolanos algo mejor. Un proyecto, un proyecto para todos, pero un proyecto honesto. Mi abuela me decía, hijo, lo más importante, mi abuela que está en el cielo, hijo, lo más importante que usted tiene en su vida es su nombre. Que usted llegue a un sitio, cualquiera que sea, aunque haya una persona que no simpatice con usted, pero que lo respete a usted por su nombre, por su trayectoria, por su hoja de vida. Y eso es lo que yo he construido estos años. Construir, ahí está una hoja de vida. Soy un libro abierto, y no voy a permitir nunca que nadie utilice mi nombre para beneficio personal, para buscar cualquier cosa, prebendas. Eso es lo que ha destruido la política, y eso es lo que ha destruido además, bueno, la imagen que tiene nuestro pueblo de muchos políticos en nuestro país. Yo estoy construyendo, demostrándole a los venezolanos que sí pueden hacerse las cosas de otra forma. Y nadie va, nadie tiene el derecho de utilizar mi nombre o utilizar el nombre de este proyecto que estamos construyendo para algún beneficio personal. Así que yo quiero hoy decirle clarito a nuestro pueblo, yo estoy comprometido con cada venezolano, con todos, pero yo estoy en la construcción de un proyecto que no tenga ni los vicios del pasado, ni los vicios del presente. Y en eso soy implacable. No acepto chantajes, no acepto presiones. Yo no estoy aquí para defender a ningún grupo. Yo estoy aquí para construir una Venezuela donde los venezolanos echen hacia adelante. Y nadie me va a quitar de ese camino. Así que quiero hoy decirle a todo el pueblo venezolano, a todos, dada la información, la información que tenemos, el diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Él se puso al margen de un proyecto que estamos construyendo con los dedos, con las manos, un proyecto distinto para nuestra Venezuela. Él no tiene el derecho a utilizar mi nombre. Ni ninguna otra persona tiene el derecho a utilizar mi nombre para obtener beneficios personales. y el que ve, el que tenga esa visión queda al margen de este proyecto. Yo voy a luchar contra la corrupción de este gobierno, pero los que se acercan a este proyecto por interés, aquí se van a encontrar una pared que los va a poner a un lado. Queda excluido de la campaña política, queda excluido de este proyecto, queda excluido, además, como representante nuestro ante el Consejo Nacional Electoral. y desde aquí le decimos a todos los organismos, a todo lo que se abra un proceso de investigación para determinar si hay algo que pueda estar al margen de la ley. Pero para mí no se trata de algo si es algo administrativo o es algo que dice una ley que es o no es. Para mí lo más importante que es lo que yo he recibido como formación, como ser humano, para mí lo más importante es la ética, la moral. Y para mí lo más importante es que cuando usted le habla a las personas viéndolas a los ojos, viéndolas a la cara, allí tiene que haber transparencia, ahí tiene que haber un compromiso sincero y honesto. Yo le digo a este gobierno hagan lo que hagan, están tratando, están desesperados para tratar de meterme en su pantano. Yo no estoy en ese pantano y nunca me acercaré a ese pantano de corrupción, de compras, de maletines, todo lo que hemos visto, cuántas denuncias de corrupción no hay en la fiscalía, cuántas denuncias de corrupción no han sido tapadas por este gobierno, cuántos señalamientos de nuestro pueblo que se cogen los recursos en una comunidad, recursos que tienen que ir a una comunidad y le echan tierrita porque es un alto dirigente de un partido político. Pues esa no es mi visión de la política y yo voy a luchar contra eso y yo le digo a los venezolanos sientan fe, sientan confianza que este nuevo liderazgo, que esta nueva visión de hacer la política le va a hacer frente a todos esos vicios, a los vicios del pasado pero también a los vicios del presente y por eso hay algunas personas que saltan cuando uno dice esto porque pretenden utilizando el nombre de uno obtener prebendas, obtener beneficios personales. Pues conmigo se equivocaron. no tenga ningún venezolano la duda que el que esté en eso en este proyecto no tiene espacio. Este es el proyecto para construir una mejor Venezuela, un país muchísimo mejor que el que hoy tenemos. Y a este gobierno le digo sigan compañeros, sigan. Como me dijo alguien por allí en estos días, me dijo Capriles tú estás, a ti te está pasando como ese río para no ser, no decir ninguna grosería pero un río de nuestra Caracas que mientras más le echan más crece. Sigan echándonos, traten de seguir, mire, sigan con su guerra sucia. El pueblo venezolano el 7 de octubre les va a dar una lección. Este país tiene mucho más futuro que pasado y este gobierno después de 14 años en el poder. Después de 14 años donde hoy en vez de exhibir resultados lo único que nos muestra es un discurso violento de amenazas, de intimidación. Eso es lo que muestra este gobierno. Después de 14 años que quieren 6 años más ustedes no van, no tienen la fuerza para impedirle a nuestro pueblo ese mejor futuro que estamos construyendo juntos. así que le digo a nuestro pueblo sigamos adelante ustedes saben nos hemos visto en todos los rincones de nuestra Venezuela esa alegría, esa esperanza no nos las va a robar nadie nadie nos va a quitar la esperanza de construir la Venezuela que todos ustedes que todos queremos y la vamos a alcanzar porque el tiempo de Dios es perfecto y como siempre que Dios bendiga a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.